Un alza de casos COVID mostró Linares en los últimos tres días, 11 el domingo, 8 el lunes y 4 este martes, llegando a 37 activos. Se presume impacto de fiestas patrias, pero también, como ya advertían algunas personas, por la flexibilización del plan paso a paso y el fin del toque de queda. Yo creo que personalmente cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos. Va a depender de la responsabilidad. La gente se junta con sus otros familiares, entonces ahí es donde pueden subir los contagios. Más que nada, de nuevo retrocedimos todo lo que hemos avanzado. La semana no se inicia bien en esta comuna. Cuatro recintos educativos, Colegio Alborada, Liceos, María Auxiliadora y Rosario y el Instituto Linares adoptaron cuarentena preventiva por casos COVID en docentes y alumnos. Son ocho casos en total, cuatro en el Colegio Alborada, dos en el Colegio Rosario, uno en Mauricio y Lleadora y uno en el Instituto Linares. Es importante destacar que todos los colegios han tomado medidas que van mucho más allá de las indicaciones que damos como autoridad sanitaria. Nosotros mandamos aislamiento y a cuarentena a todos sus contactos estrechos, pero los colegios aún así han suspendido las clases durante el periodo de aislamiento y de cuarentena de sus alumnos y de los funcionarios. Así es que dar tranquilidad a los apoderados porque se han tomado todas las medidas. Para especialistas en el Maule se trata de un escenario esperado por la mayor presencialidad y las medidas parecen acertadas. Es necesario que con las personas que compartió un espacio físico tengan que realizar un aislamiento adecuado, es decir, no tener contacto con otras personas. De esta manera cortamos la cadena de transmisión. Es importante volver a recordar que al compartir espacios como una sala de clase es necesario ventilar. Y un uso adecuado de mascarillas. Desde la Autoridad de Educación no se registraron reacciones a este escenario que mantiene a cuatro recintos educativos con cuarentenas preventivas en Linares.